Bueno, yo no tengo idea de lo que me estás hablando, no estoy al tanto de lo que dices y yo no sé de ningunos rituales supuestamente de los que están hablando. No sé si se hacía eso o no, yo creo que cada quien se enfocaba a hacer su mejor trabajo en ese momento. Es que cada quien trabaja como quiere, ya si usan o no usan, si creen en otras cosas o no, no, pues ya depende de cada quien, yo creo que lo que importa es el trabajo que hay adentro de la cancha. La verdad es que va a ser muy difícil que se pueda armar un sindicato de jugadores, ojalá que algún día se pueda hacer, quizás perder el miedo, porque muchas de las cosas se ven amenazadas por los directivos o por los mismos representantes. ¿El pacto de caballeros? Sí, muchas veces se callan de decir esto, pero es la realidad. Yo creo que desafortunadamente con esto, como es el pacto de caballeros, el club mexicano no puede avanzar, o más bien el jugador mexicano no puede ser respetado. ¿El futbolista en México a veces recibe trato casi de esclavo, Rafa? No, no tanto así, porque bueno, también tenemos muchos privilegios como futbolistas, y hay que estar agradecidos por la profesión, pero también de vez en cuando, sí, creo que para ser mejor, para ser mejor liga, primero también hay que escuchar al jugador. ¿Es factible el retirar tenaz, más allá de que sea tu deseo? Digo, día a día lo pienso, hoy por hoy tengo un contrato con Red Bull por un año más, intentaré ir al día, y sí, o sea, una de mis ilusiones es, ¿por qué no retirarme con eso? Es muy difícil que el club vaya a ser vendido, no nada más a mí, yo creo que hay quien se acerque, porque son tantos socios, algunos ya en grupos que son los que tienen su minita de oro, y que no quieren dejarlo. ¿Cuál es el partido de Guyana y El Salvador que tendrá México? Bueno, yo creo que, como lo han comentado, tiene que ser con mucha seriedad, tratando de respetar siempre al rival y, bueno, mantener el buen paso de la selección. ¿Sigue México siendo el gigante de la CONCACAF? Bueno, tenemos que tratar de siempre serlo, ¿no? Ahora, pues ya afortunadamente estamos calificados para el hexagonal final, vienen partidos importantes el año que viene, torneos importantes, y, bueno, esperando nada más a seguir trabajando y a demostrarlo dentro de la cancha.